...ha venido a ser cabeza del anglo, imagínense, la gente ha sacado a Jesucristo y es la principal piedra del anglo Si a Jesucristo lo sacan de la familia, no hay familia, si a Jesucristo lo sacan de la sociedad, no habrá sociedad Si a Jesucristo lo sacan de la vida, no hay vida, porque Jesucristo es la esencia Pero Dios es bueno, y Dios ha amado al hombre por encima de sus caprichos, por encima de su forma de ser El hombre le trae a alguien, sigue lloviendo sobre él, dándole comida, y el hombre lo insulta y le sigue dando aire Y le sigue dando años, y le celebran el Jafi Berti todos los años con buena salud Y el hombre dice, Dios no existe, y Dios siempre se hace presente para bendecirle con hijos, para bendecirle con familia Porque Dios no responde como responde el hombre, porque Dios es amor Porque Dios es amor, que tal que Dios respondiera como nosotros, no existiríamos Pero él es bueno, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos Y entonces él decidió hacer la reconciliación, venir al mundo para reconciliarse con el hombre El ofendido era él, sin embargo él vino al mundo, trayendo la bandera de la paz Porque él es el príncipe de la paz, trayendo la bandera de la paz Para proponerle al hombre que se reconcilió con él Eso es un gesto extraordinario Un enemigo que no quiere saber, que se porta mal, que blasfema, que es grosero, que da la espalda Yo creo que usted habla con una persona y le da la espalda que está diciendo No me interesa porque tú estás hablando Yo creo que una de las cosas que a un padre mal le ofende El que está hablando con su hijo y su hijo se da media vuelta y se va Oye, pero espera un momentito, que yo estoy hablando aquí con la pared Estoy hablando con usted No, es que usted no me importa lo que usted está diciendo Y así ha hecho el hombre con Dios Dios le abre y el hombre le da la espalda y se va Si el hermano no hace su misericordia, le sale el encuentro Para decirle, pero es que yo te amo Y yo quiero reconciliarme contigo Y quiero salvarte y maturarte a nuestro padre La palabra de la reconciliación Cuando se habla de reconciliación es porque hay una enemistad El hombre no quiere ser amigo Y dice la Biblia, vuelve ahora en amistad con él Y por eso te irá bien Si el hombre supiera lo bien que le va siendo amigo de Jesús Oh, volvería y abarazaría la oferta Y yo le digo hermano, nosotros también éramos de esos que vivimos en España Pero hoy estamos aquí Hemos abrazado la reconciliación porque hemos abogado Y hoy tenemos paz en el corazón Ten un aplauso al Señor A mí me encanta esto porque esta es la esencia del Evangelio La doctrina de la reconciliación Amén, amén ¿De qué habla la reconciliación? Dice la Biblia que Dios nos encargó de reconciliación a nosotros Como si Dios rogase cuando usted habla con alguien de Dios De la palabra de Dios Dios está rogando a través suyo al hombre Que se reconciliue con él Amén, amén Que se reconciliue con él Y ese es el trabajo que nos corresponde Amén Pero sabe Ese trabajo hay que pagar un precio por eso Amén, amén No es tan fácil No es tan fácil hacer ese trabajo Usted no dará cuantas veces pensar y abandilizar Y cuidado ponen Y se burlan y se ríen y todo lo demás Pero bueno, eso sería lo de menos Pero yo quiero que en esta noche Cada uno de nosotros salgamos de aquí Sabiendo que ese trabajo que el Señor nos encargó De predicar su palabra De invitar a una persona De hablarle de Cristo a una persona De que se reconciliue con Dios Es un trabajo que hay que pagar un precio por él Amén Cuantos de nosotros hemos dicho Señor, yo quiero servirte Y aquellos hermanos que aman El poder explicarle el Evangelio Porque hablar del Evangelio a una persona Es hablarle de la necesidad De una reconciliación con Dios De que el hombre se vuelva amigo de Dios Para que posteriormente se vuelva su hijo Gloria al Señor Pero yo quiero que esta noche Miremos Aquí dentro de las cosas que hemos leído Hay unos tesoros importantes Y yo quiero que los miremos rápidamente Porque es bien importante Que cada uno de nosotros lo podamos entender Hay un precio que pagar Por ser un embajador de Cristo Uno que puede decir a otro Reconcíliate con Dios Mira te invito para que Para que conozcas a Cristo Cristo no es lo que tú te imaginas Es mal de lo que tú piensas Tú crees que eres malo Pero no eres bueno Y en la medida en que tú comienzas A compartir el Evangelio con otros Tú te das cuenta Que hay una serie de situaciones Que se presentan Que no son tan fáciles Pero es bueno que lo podamos entender Amén, amén Miren las cosas que hemos leído Hay 28 puntos 28 puntos Que lo vamos a dividir En 4 grandes partes La primera parte Cada parte tiene 7 puntos Entonces la primera parte Habla del precio Que yo tengo que pagar Para poder ser Un embajador de Cristo Amén Un joven puede ser un embajador Una familia Una pareja Un hermano Porque este Este ministerio De la reconciliación No es sencillamente Algo exclusivo Que es Es para un pastor Inclusivamente No Todos somos Embajadores de Cristo En cualquier lugar En cualquier sitio Donde usted va Usted está representando A un embajador Del cielo Y el propósito es Ganar A muchos enemigos Que se conviertan En amigos A muchos que están Fuera de Cristo Traerlos a Cristo Entonces Dentro de lo que Podemos considerar La primera parte Es El precio Que yo tengo Que pagar Por ser Embajador De la reconciliación Y entonces Están las primeras Siete cosas El versículo 4 Dice En mucha paciencia El número 1 Tribulaciones Número 2 En necesidades Número 3 En angustias El número 4 En azotes El número 5 En cárceles Número 6 Y en tumultos Número 7 Oh hermanos Este es un precio Que tenemos que pagar Paciencia Claro Las cosas Tienen una espera Hay que esperar Y a veces No es tan fácil Esperar Uno quisiera Que se convirtiera ya Que fuera salvo ya No Hay que esperar Tribulaciones Van a venir Ciertas situaciones Que van a colocar En mi vida Dolor Y voy a sentir Que las cosas No son tan fáciles Tribulaciones Necesidades Algo va a faltar En un momento determinado Pero quien dijo Que por eso Que falte Yo voy a dejar De ser un embajador En angustias Como ese momento En el que estoy En el suelo En el que estoy Como 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 En medio De una aparente Derrota Cuantos jóvenes En los colegios En los institutos Se sienten Como Como derrotados Como por allá Olvidados De todo el mundo Pero no hermano Todo esto Va a servir De bendición Porque alguno Va a conocer El evangelio Porque Dios No está Con el propósito De cristianizar Al mundo Sino de sacarse Una novia Del medio Del mundo Demos gloria En azotes Cuantas veces Hay que pagar Por hacer este trabajo Aun con situaciones En el mismo cuerpo Que uno siente dolor En el antiguo tiempo Si Era un azote Porque Algunas personas Recibieron golpes Por predicar el evangelio O también No los golpean De esa manera Pero hay otras formas De ser golpeado Hay golpes Que llegan al corazón Que llegan al sentimiento La burla Y a veces La misma salud Y en medio De todo eso No paramos De ser empajadores En cánceres En el primer siglo Los hermanos Vieron que Fueron aprisionados Cuantos hermanos Murieron en las cánceres Y fueron víctimas De 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 Los lejones Y de tantas Otras situaciones Pero Cuantos momentos Hemos vivido nosotros Que nos sentimos Como encarcelados Como que no hemos salido Por ningún lado Y a veces El diablo Nos hace sentir así Porque el no quiere Que la gente Que es enemiga de Dios Se vuelva En amistad Con Jesucristo Para el diablo Es algo Es como una derrota Saber que una persona Se escapa De la cárcel En la que está En tumultos Esto habla Acerca de las situaciones Que se presentan Donde hay tantas cosas Al mismo tiempo Que uno no ve Con claridad Ninguna salida Pero hermanos En medio de esta situación Que podemos plantear Como el precio Que tenemos que pagar Paciencia Tribulaciones Necesidades Angustias Azotes Cánceres Y tumultos Podemos decir Que no importa El precio Que tengamos que pagar Seguiremos Anunciando El evangelio De Jesucristo Y seguiremos Siendo embajadores De Cristo Que nos glora El Señor Hubo muchos jóvenes Que en el primer siglo Se murieron Muchos niños Que en el primer siglo Perdieron sus padres Hubo muchas familias Que perdieron Lo material Salieron huyendo Por las persecuciones Pero donde iban Iban anunciando El evangelio Bueno yo le invito Para que usted Se le cuenta Que el mensaje De la reconciliación Es el mensaje De los cielos El mensaje Que le acerca El cielo A la gente Se lo pone En su casa Pero hay que pagar Un precio Cuántas veces Nos burlamos Y tratamos mal Aquel que nos habló De evangelio Pero gracias a Dios Porque tuvo paciencia Porque soportó La burla Porque soportó El mal momento Y hoy estamos aquí Porque Dios usó Una persona Para empezar A pagar Demos todo Gloria al Señor Pero ante esta situación Del precio Que se paga Debe haber En nosotros Una actitud Si hay Tribulaciones Si hay necesidades Si hay angustias Pues yo tengo Que asumir Una actitud Yo no puedo Ir a esconderme Y decir No esto es muy duro Yo no puedo seguir Ustedes saben Que en mí Digo Digo Oh Yo de aquí Adelante No voy a hablar Más en el nombre De Jehová Porque cada vez Que hablo Del nombre De Jehová Viene tribulación Sobre mí Viene angustia Me meten En el pozo Me hace vivir Terribles momentos No voy a hablar Más en el nombre De Jehová Yo creo que Esa no debe Ser la actitud Oh yo no vuelvo Es que es muy difícil Yo no voy a hacerlo Yo creo que Debe haber una actitud Totalmente diferente Pues no Si esto es así Lo voy a hacer Con mayor fuerza Con mayor entusiasmo Porque yo creo Que de eso se trata Cuando Enemías Pensó en tomar Esa actitud Dice que en su corazón Sentía un fuego Que se le metió Hasta en los huesos Y dijo No Yo no puedo Soportar Yo tengo que Seguir hablando Del evangelio Así me quiten La vida Temos todo Gloria al Señor ¿Cuál entonces Debe ser Mi actitud? Bien Los otros siete puntos La segunda parte Entonces Trabajos Si tienen Tribulación Y necesidades Pues vamos Vamos a trabajar Vamos a desvelarnos ¿Cuántas veces Nos desvelamos Por un trabajo? ¿Cuántas veces El niño está enfermo Y la mamá pasa Derecho sin dormir? Y el papá pasa Sin dormir Y nos desvelamos Por muchas cosas Hay jóvenes Y personas Que se desvelan En una fiesta Y pasan derecho Bailando Y no tienen problema Pues nosotros Nos vamos a desvelar Por lo que vale la pena Y si hay que pagar Un precio Pues nos vamos A desvelar Y vamos a orar Y vamos a pedir A Dios Que nos dé la fuerza Para hacer el trabajo Que Él nos ha Encomendado Que hemos dado Gloria al Señor En trasbajos En desvelos En achunos En pureza En ciencia En longabilidad En bondad Y en bondad Vean manos Estas siete cosas Como una actitud Claro Pues se presenta Esa situación Pues vamos a orar Se presenta Esa situación Lo que el enemigo Quiere es que yo Renuncie O que yo me queje O que yo hable mal No Pues voy Voy a responder Con pureza Porque es que hermano A mí las circunstancias No pueden dañarme El momento No me puede dañar Antes por el contrario Voy a mantenerme puro Dice la Biblia En todo tiempo Sean blancos Tú Amén Amén Gloria al Señor En pureza En ciencia Guardando el conocimiento De Dios Yo creo que si cada uno De nosotros Conocemos a Dios Entonces vamos a actuar En consecuencia Dios va conmigo Él me va a ayudar Él me va a fortalecer Y lo que yo conozco De Él Es suficiente Para yo Sentirme Vindorioso Demos todo Gloria En longanimidad Esto significa La locura De ánimo Yo voy a tener El mismo ánimo Como esta mañana Hablaba mi hermano Que triste es Que un día Estemos aquí En victoria Y el otro día Por allá atrás Derropado No El mismo ánimo La misma disposición La misma La locura De ánimo Y en bondad Entonces tenemos Trabajo Desvedos Ayuno Pureza Ciencia Longanimidad Y bondad Yo no puedo responder Con maldad ¿Por qué? Si una persona Me trata mal Por el Evangelio Yo no le puedo responder De cual manera Yo tengo que responder De acuerdo A lo que tengo En mi corazón Un árbol malo Del mal Fruto que tiene De eso Y un corazón Que tiene buenas cosas Del corazón Saldrá siempre Amén Amén Demos todos Gloria al Señor Gloria a Dios Ahora Viene otro grupo ¿Cuáles son las armas Que Dios nos da? Amén Amén Porque Dios no nos mandó Hacer ese trabajo Desarmados De ninguna manera Entonces aquí vienen Siete cosas Que hablan de las armas Que utilizamos Primero Espíritu Santo Nada menos Y nada más Espíritu Santo Amor Sincero Palabra de verdad Poder de Dios Armas de justicia Adiestra y siniestra Por hombre Y por desopla Por mala fama Y por buena fama Estas son las armas Que Dios nos ha dado Espíritu Santo Nada menos Poder Función Autoridad Inspiración Todo eso es El Espíritu Santo Amén Amén Esa es un arma Poderosa Que Dios nos ha dado Para entonces Enfrentar el reto Que es Hacer que los hombres Se reconcilien Con Dios Amén No es fácil Y se va a levantar El diablo Y se van a levantar Los demonios Pero si tenemos Poder de Dios Los demonios Se sujetan Espíritu Santo Amor Sincero El amor Sincero Es un arma Poderosa Porque el mundo Está acostumbrado A que si Yo le hago Él me hace Y si no lo ofendo Él me ofende Es peor Pero no El amor Sincero Es un arma Porque el mundo El mundo va a creer Que nosotros Vamos a responder Igual Y vamos a responder Con amor Palabra de verdad Es una defensa Es un arma Que nosotros Vamos a emplear Porque la verdad Es Es como Es un arma Que quita Todo vestido De bendiga La verdad Desarma Todo lo que Encuentra Su paso La verdad Descubre Lo que no es Toda la valencia La verdad Es como Una luz En medio De las tierras Que nos conozco Gloria al Señor Un arma Poderosa Es la verdad Yo creo que Una de las cosas Más tristes Que vive el mundo Es que el hombre El mundo No cree En ellos mismos Cuantos hogares Hay Que a lo mejor El hombre ¿Usted cree en su esposa? Bueno sí Pero quién sabe No, uno no sabe Y el mundo No cree en nadie Pero hermanos Estando en Cristo Nosotros somos Portadores De una verdad De una verdad Y esa verdad Es un arma Poder de Dios Ese poder de Dios Es el que usamos Esos son dones Que Dios nos da Para poder desarrollar El trabajo Que el Señor En su misericordia Nos permite desarrollar Dice Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Dice Que las armas De nuestra milicia Son poderosas Para la destrucción De fortaleza Dice Todo gloria Al Señor Por honra Y por deshonra ¿Quién lo creyera? La honra Y la deshonra También pueden ser Una Un arma La honra Hay mucha gente Que le honra a usted Dice Hombre Que familia Vean Que hermoso Ese joven Esa señorita Que Que calante Que inspiración Como me gustaría Ser como él Es una honra Pero también deshonra Para algunos Que quieren burlarse Y viene la deshonra Y habla mal Pero otro va a decir No, pero ¿Por qué hablan así? Si es que Es que No nos parece Y entonces Las dos cosas Pueden convertirse En un arma ¿Cuántas personas Han humillado A un cristiano? Y esa humillación Sirvió Para que Otro se diera cuenta Y dijera No, no, no Eso no está bien Está haciendo mal Con ese hombre Porque ese hombre Yo lo conozco Yo estaba en una casa De una señora Un día Y llegó alguien Se bajó de un coche A hablar mal De un cristiano Y ese cristiano Yo lo conocía Y esa señora Que estaba ahí Que la inconversa Le dijo Un momento Usted no quiere Hablar mal De esa señora Esa señora Es todo lo contrario A lo que usted dice Y dice Vea Es un arma Esta señora Vino a deshonrar Y esta señora Le honró No es lo que usted Se imagina Señora Eso es lo que Usted le ha contado Pero yo conozco A esa señora Amén Amén Le ha contado Gloria al Señor El diablo quiere Mancharnos la cara Amén Pero Dios no va a permitir Que nos mancharnos la cara Amén Y la biblia Por buena fama Y por mala fama Cuanta gente Nos hace mala fama Pero esa mala fama Sirve Para bendecir a Jesucristo Y para que algunas personas Se corrieran Amén Le ha contado Gloria al Señor No no Ese hombre Es un hombre malo Y dice El hombre El señor Que le alquiló Dice Pues malo no es Porque yo no he visto Una persona tan cumplida Como esta Una persona tan seria Como esta Se nota que vive Lo que predica Y ahí está dándole Testimonio a aquel Por buena fama O por mala fama Le ha contado Gloria al Señor Son las armas Que utilizamos Y por último El cuarto punto ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ve? Entonces tenemos Como engañadores Pero gracias Como desconocidos Pero también Ah, esta gente Quina robar Engañadores Entonces aquí viene A lavar el cerebro A la mente Es un engañador Es un engañador Se ha venido Allá de Colombia Imagínense Imagínense que nada A verlo y nada Más nos conoce Desde el cielo Y también el diablo Nos conoce Y conoce Muchos demonios Dejen que los demonios Lo conocen a usted Y alta gana Que le tienen Y a mí también Y a todos Pero ¿Por qué no Estamos escondidos Estamos escondidos A Jesucristo? A Dios Que se quieren Tener Y bien conocidos El diablo Le dijo A aquellos A aquellos Hombres A Jesús Conocemos Y sabemos ¿Qué no quiere Pablo? ¿Usted cree que El diablo No sabe Quienes somos? Claro Que sabe Quienes somos Hijo de Dios Como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Pasé aquí Vivimos La gente dice Pobrecitos Y muchachos Están muertos Muertos Pero muertos Para el mundo Vivimos Para Dios Como castigados Mas no muertos Como entristecidos Mas siempre gozosos Hay gente que dice Pobrecitos Aquí como que no avanzan Eso como que Que se la pasan Y sufriendo Como que no gozan No saben Que es la vida Que no Conocemos Quien es la vida Aleluya Jesucristo Venga vida Un aplauso Señor Amén 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 Dice No tengo ni para ir En el tren No tengo el euro Para montar en el autobús Pero se encuentra un joven Al lado Usted comienza a hablar De evangelio Le entrega una riqueza Que usted No se imagina Pobre Pero enriqueciendo a este Enriqueciendo al otro Y a quien más allá Aquí no tenemos dinero No importa Pero estamos enriqueciendo A España Aleluya Estamos enriqueciendo A la presencia de Dios A la presencia de Dios Recuerdo La mandamos para un lugar Ayudamos a un pastor Se sostiene un local Nuestros euros Poquitos Sostienen un lugar Y ese pastor Predica Y se entrega a una persona En mi teléfono Me llegan constantemente Hermano Lo autizamos en español Lo autizamos tres personas Autizamos cuatro personas Casi semanalmente Y yo digo Bueno Como pobres Pero enriqueciendo Cuánto vale un alma No tiene precio Valen cinco mil euros No hermano Valen cinco mil euros De alguna manera Se buscan No hermano No tiene precio Si las almas Se hubieran costado dinero Jesucristo Los hubiera pagado Hubiera bajado una estrella ¿Y con cuánto vale una estrella? Con eso hubiera pagado Pero no No vale dinero El alma de una persona Vale la sangre De Jesucristo Como pobres Pero enriqueciendo A muchos Como no teniendo nada Más poseyendo A todos Aleluya Amén Y soy yo Cuando tuve ni para pagar El alquiler Que no me alcanzó Para lo otro Y usted se mete Y la mano dulce Y dice No porque no tengo nada Pero lo posee Amén ¿Quién lo creyera? Pero usted es heredero Del reino De los cielos Amén Oh hermano Lo tenemos Todo en Cristo Bueno nosotros En Colombia Cantamos un coro Que hace mucho tiempo Lo cantamos Todo lo tengo En Cristo Nada tengo Lo que envidia Que envidia Alguien te dice Pobrecitos Pobrecitos No Somos herederos De nuestro Amén Aleluya Tenemos Todo Todo Es nuestro Un aplauso Un aplauso Al Señor Yo quiero que hagamos una oración, porque yo quiero que de aquí salgamos convertidos en embajadores del reino de los cielos, ministros de la reconciliación, de la palabra, de la reconciliación. Que hay que pagar un precio, sí. Que hay que tomar una actitud, sí. Que tenemos nosotros armas, sí. Que nos dé el mundo mal, sí. Pero la realidad es rota. No somos los que el mundo se imaginan. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle, Señor, complénteme. Era un instrumento de tu paz. Señor, complénteme.